Compañeros de estudio y televidentes, de verdad un gusto estar nuevamente con ustedes, ubicados exactamente aquí en la salida al norte, la carretera CA5. ¿Qué es lo que ha pasado este viernes 10 de abril? Viernes Santo, día de Semana Santa. Recordemos que en las Semanas Santas anteriores hay muchos de ustedes que nos están viendo en casa, estaban en los diferentes balnearios, piscinas, ríos, en las playas. ¿Pero qué es lo que ha pasado? Observen, debido a la emergencia y como ustedes pueden observar en pantalla, a esta hora del día, vean, en el pleno sol, a esta hora del día, viernes 10 de abril de Semana Santa, como luce uno de los populares balnearios de aquí en las cercanías de Tegucigalpa y Comayabuela, totalmente desolado, vean. No se ve ni un alma, como comúnmente se dice. Recordemos que tanto empleados no tienen que estar laburando porque si no está en funcionamiento, por supuesto, ellos están en casa. Vean, lamentable lo que sucede. Si usted ha visitado este balneario aquí en la salida al norte, por supuesto, sabe que para el día de hoy, que es viernes santo, seguramente estaría colmado de, en este caso, serían ciudadanos tanto de las cercanías de Tegucigalpa, Comayabuela, como de otros sectores o municipios aledaños a este sector. Vean, totalmente desolado, una Semana Santa como nunca la habíamos visto. Por eso, recordemos que básicamente las determinaciones es que todos tienen que estar en casa, solamente estar o salir los días permitidos para compras en farmacia, gasolineras y supermercados, cosas de vital importancia y de uso en la casa. Así que, como nunca habían visto los balnearios en la capital y, por supuesto, en otros sectores del país, totalmente desolados. Vean, justo una bandera, son las que se mueven, lo único que se puede mover aquí. Y, ¿qué es lo que ha quedado aquí también? La vida silvestre, las vacas, cómo disfrutan de sus sagrados alimentos a un costado de este balneario. Vean, observamos o contabilizamos al menos cuatro vacas comiendo a esta hora del día el pasto. Vean, es lo que le ha quedado. Así que, lamentamos que en esta Semana Santa, por supuesto, tengamos que quedarnos en casa, pero recordemos que según las determinaciones por parte de las autoridades y la Secretaría de Salud están en lo correcto, a quedarnos en casa para poder evitar todo tipo de contagio, en este caso de COVID-19 o coronavirus. Así que, nosotros le queremos mostrar en pantalla cómo lucen los balnearios este viernes 10 de abril, totalmente desolado debido a la emergencia y la alerta roja que se vive en el país. Mientras tanto, nosotros nos quedamos con estas bellas imágenes y esperemos que próximamente esta alerta pueda pasar y que seguramente todos ustedes que nos ven en pantalla puedan visitar ya sean las piscinas, balnearios, ríos o las playas de nuestro país. Compañeros, si no tienen consulta, de nuevo con ustedes a Estudios Principales.